Hola, ya me avisan que hay. Hola, Luis Avila Marketing. Hola, Jerome Johnson. Hola, César, ¿cómo estás? Hola a los edits de Gavacho y Pushing. Por cierto, ¿quieren edits de sus mascotas con los edits de Gavacho y Pushing? Pueden encargar uno y además venden ilustraciones y así. Hola, Eichiro. Hola, el negativo. Hola, Javier. Yonel Cuniawan. Hola, el croquetón. ¿Cómo estás? ¿Consejos de mascotas? 100% recomendable el croquetón. Ah, pues si quieres, ahorita platicamos. No, no, no hay problema. Hacemos alguna platiquita, algo que nos quieras compartir sobre mascotas. De hecho, yo primero quería aprovechar este en vivo para decirles que pues ya tenía muchos que nacían vivos aquí. Entonces, para no perder esa bonita costumbre. Hola, Sol diciendo. Hola, Cris. Hola. Hola, Jitser. Hola, Andy. Hola, Erick Espinosa. ¿Cómo estás? Justo aquí los estoy leyendo, eh? Para poder saludar a todos. Hi, Javier. Hola, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, pues lo primero es que pues yo quise iniciar este en vivo para darles algunos updates de lo que van a estar viendo próximamente de contenido en Instagram. Mañana también habrá en vivo. Sí, este es un en vivo diferente. Antes acostumbrada a hacer un en vivo, platicarles lanzamientos, noticias o lo que estaba haciendo en el día. Eso era en un... Hola. ¿Es bien? Hola, Luis Treva. Hola, Gus. ¿Cómo estás? ¿Cuándo unas carretas de drones? Hola, Abu Suario. ¿Cómo estás? Este, justo antes les platicaba y les decía voy saliendo de este evento y acabo de pasar esto y así. Pero bueno, pues en esta nueva normalidad pues todavía no es posible andar como tan libremente por la ciudad. Y a mí todavía no me, no sé, como que hablarles con cubrebocas. Siento que tal vez no me escuchen bien. Hola, Damien. ¿Cómo estás? O sea, lo veo complicado, ¿no? Hablarles con cubrebocas. Entonces mejor aquí en la tranquilidad, en la casa y con todo muy bonito para mostrarles cuáles son. Y bueno, los primeros updates es que, bueno, para las niñas que se hayan conectado voy a estar probando como de Viapul su nueva presentación de Rimmels. Ahorita traigo uno. No sé si se vea cómo están mis pestañas, que se ven como más grandes. Y me delineé los ojos de rojo. Porque también tienen muchísimos colores. Entonces van a estar viendo que voy a estar jugando. Niños, niñas, van a ver que estoy jugando con los colores. Entonces de pronto me van a poder decir, Diana, pareces payaso. ¿Por qué te maquillaste con tantos colores al mismo tiempo? Me van a poder decir, se ven bien padres. Hola Alexis. Hola Tuki. Hola AJ Navarro. Hola Colil. Este es el primer, primer anuncio que les tengo que hacer. El segundo es que el 3 de mayo se estrena. Oigan, el año pasado la campaña la vieron, la del Día de las Madres con Food. Y pues bueno, me llegó este paquetito que se llama Palabras Fuertes, que es parte de su nueva campaña. Así que la vamos a estar transmitiendo. Bueno, vamos a estar comentando y hablando un poquito de esta nueva campaña. Y me han estado preguntando mucho ahorita que subí el Reels. Así es, rompí un control de Xbox. Pero ese control de Xbox es porque Xbox nos está invitando a que nos sigamos divirtiendo. Hola Lado Verde y Saludable. Lado Verde y Saludable tienen que probar esas deliciosas botanas de malinga, de verdad. Soy súper fan. De hecho ya voy a hacer un nuevo pedido. Así que tienen que probarlas, por favor. Hola Urricho, ¿cómo estás? Y vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos, a mandarle una solicitud porque vamos a hablar de... Michis, perritos, lo que tengan. Hola, abrazote. Abrazote también para ti, Azael. Bueno, pues también diviértete en Play porque lo que nos está invitando es que nos sigamos divirtiendo como niños, nos sigamos divirtiendo jugando. Ya hemos mandado la solicitud al coquetón. Vamos a esperar a que se conecte. Todas las dudas que tengan de sus mascotas. Bueno, ahorita las pueden preguntar. Hola, ¿cómo estás el coquetón? ¿Qué onda? Ya pudimos hacer esto en vivo. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y ustedes? ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya sabes, cuidados con la pandemia. Ya empezaron a reanudar los eventos, pero pues todo con las medidas. Siempre estamos respetando todas las medidas de sanidad y de seguridad. ¿Y tú? Pues, mira, súper contento de saludarte a ti y a todos tus amigos, pero pues también triste porque, caray, yo creo que ya todos queremos ya librarnos de este maldito bicho y reanudar nuestras labores. Y no sé si vaya a haber una nueva realidad, una nueva versión de esta vida, pero bueno, ya estamos aquí y echándole, ya está muy trillada la frase, pero echándole muchas ganas, ¿no? Sí, pues es que realmente ahorita esto de regresar a la nueva normalidad se ha aplazado tanto que ya no sabemos. O ya no sabemos si ya es esa la nueva normalidad, ¿no? Entonces... Sí. Justamente... Estamos aprendiendo a vivir de una manera diferente. Todo está siendo nuevo, muchos cambios, muchos procesos de adaptación. Hemos aprendido mucho, nos ha costado mucho a base de muchos golpes, de mucho sufrimiento, de muchas pérdidas desafortunadamente para muchas familias. Pero bueno, tu canal es de buena onda y vamos a echarle mejor irnos por ese lado, ¿no? Claro que sí. Oye, pues me gustaría mucho que, pues, saber qué te parece si platicamos hoy un poquito acerca de, pues, cómo últimamente he leído muchos posts y también he compartido con algunos amigos que sus perritos, sus gatitos, sienten ellos que se sienten ansiosos de que, pues, ya es más de un año y no se va Karen de la casa, ¿no? No se va el humano de la casa. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar para que nuestros peruditos, nuestros michis, pues, no se sientan tan estresados de tenernos ahí casi, casi 24, 7, ¿no? 20 horas al día con ellos. Sí, mira, ansiedad por separación es, de hecho, el término que le podríamos aplicar a esta situación. Y, bueno, es muy sencillo, pero quizás muy tedioso el hecho de cómo tenemos que llevar esto. La cosa es que tenemos que ir haciendo paulatinamente esta separación. Nos tenemos que basar muchísimo, sobre todo en perros, en gatos, es un poquito más difícil. Los gatos la tienen un poquito más fácil porque son seres un poquito más de sus tiempos, ¿no? Son, tú lo sabes, tú eres cat lover de toda la vida, entonces no te voy a venir a platicar a ti de gatos. Pero en cuanto a perros, que sí es donde puedo platicar un poquito más, los perros sí sienten este hiperapego que llegamos a tener, ¿no? Y más en estas circunstancias, como tú bien lo acabas de decir. Entonces, la cuestión, para tratar de resumirlo, es que tenemos que empezar a hacer paulatinamente esta separación. ¿Cómo? Basándonos mucho en juegos interactivos, en dejarles premios. Perdón. Hay unos juguetes que son rellenables, que nos pueden ayudar muchísimo. La cuestión es que tenemos primero que enseñarle al perro a crear un ambiente de tranquilidad. A mí me gusta mucho, por ejemplo, aunque parezca un poquito esotérico el asunto, pero crear un ambiente con, a lo mejor con algún incienso, algún aroma que le guste a tu perro sin que, si ves que estás poniendo algo y que le empieza a picar la nariz y que estornuda o algo, tienes que quitarlo. Pero si encuentras algo que le agrade, algún aroma que le agrade, lo vas a poner. Hay muchos canales en YouTube donde ponen unas músicas que son relajantes, que científicamente se han visto que relajan a los perros. Entonces, vas a poner este aroma, vas a poner esta música y previamente vas a hacer, vas a salir a caminar con tu perro, ejercitarlo. Y una vez que esté tranquilo, lo llevas a esta zona de tranquilidad y le vas a dar su juguete rellenable. Yo les recomiendo que estos juguetes les pongan, por ejemplo, sus mismos premios, que le pongan sus mismas croquetas. Pueden previamente congelarlos con algo dentro para que se les haga más difícil sacarles todo este relleno. Cuando tú le das a tu perro, una vez que se haya tranquilizado este premio, este juguete, tu perro empieza a relacionar todo ese ambiente de tranquilidad con algo rico, con algo confortable, ¿no? Vas a tener obviamente su camita, etcétera. Después tú, cuando veas que está tranquilo y que está entretenido comiéndose, chupando, tratando de sacarle el relleno a su juguete, tú te vas a ir a la cocina un minuto y te vas a regresar. Si ves que sigue tranquilo, te vas a meter a tu recámara y vas a cerrar la puerta y vas a regresar. Si ves que sigue tranquilo, te sales del departamento de tu casa dos minutos o tres minutos y regresas. Con esto, lo que vamos logrando es haciendo que se vayan espaciando esos tiempos, esos momentos en el que tu perro primero no te vio, después quizás no te escuchó y después quizás no te pudo oler, que es más o menos en el orden en que los perros van teniéndonos cerca de ellos, ¿no? O sabiendo que estamos ahí cerca. Y entonces esto, paulatinamente lo vas espaciando y vas a lograr realmente que tu perro se le olvide que tú no estás. El hecho, aquí es algo padrísimo, el hecho de que tú te vayas no es algo malo, por el contrario, es algo bueno porque viene una recompensa en su lugar, ¿te das cuenta? Y entonces así, ahora esto no es magia, ¿eh? Esto no creas que lo van a hacer y con que lo hagan 20 minutos y el perro ya se le quitó la ansiedad por separación, sino que es un proceso paulatino y es un momento crítico, pero a la vez muy bueno para que empecemos a trabajar en ello. Entonces la recomendación es de que empiecen ya, que empiecen hoy y no traten de hacerlo al 5 para allá me voy, sino que tienen que quedarse sus tiempos y cuando, sobre todo cuando ustedes estén tranquilos, cuando ustedes sepan que tienen ese momento para dedicarle al perro, es cuando tienen que empezar con este, pues estos ejercicios, ¿no? Si tú quieres entrenar a tu perro, si tú quieres erradicar un mal hábito, una mala conducta o algo que detone ansiedad en tu perro y se lo quieres enseñar en 3 minutos, sabemos perfectamente bien todos los que tenemos perros y que todos los que tenemos gatos, que los animales son unas esponjas y nos aprenden a escanear de una manera impresionante, ¿no? Entonces si nos ven exaltados y si nos ven con prisa, lo único que van a absorber es esa mala vibra, ese acelere y eso. Entonces hay que tratar de encontrar los momentos de mayor relajación para que eso se lo transmitamos a nuestros mejores amigos de vida y vas a tener muy buenos resultados. Oye, este es un súper consejo para todas las personas que tienen un cachorrito y que de repente dicen es que ¿qué hago, no? Un perrito y ¿qué hago? Y por ejemplo, yo tengo una duda, los gatos, ¿cómo sabemos cuando nuestro gato tiene ansiedad? O sea, ¿en qué momento nos damos cuenta o cómo nos damos cuenta? O por ejemplo, ¿qué hacemos cuando de repente dices, oye, es que mi gato nada más de contentillo, ¿no? Cuando él quiere, me va a hacer caso y el resto del día me va a ignorar, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para evitar eso y crear un vínculo más cercano? Que es algo que de repente pasa, ¿no? Con algunos gatitos que dicen ah, sí, humano, no me interesas, vete, Karen, ¿no? O sea, ¿cómo podemos crear este vínculo más cercano? Ay, mira, la verdad es que aquí entramos en un terreno más complicado y, bueno, a lo mejor complicado no es la palabra, sino que me gustaría empezar por mi experiencia propia. Yo realmente soy un papá felino muy nuevo. Yo apenas tengo cuatro años de tener gatos. Yo tengo, ya se me hizo un vicio. Yo creo que todos los que tenemos gatos se nos hace vicio. Te llega uno y te llegan así, ¿no? Mis gatos son ciegos, son rescatados de maltrato y yo he aprendido con los gatos. Me han dado muchísimas enseñanzas porque son unos seres increíbles. Te enseñan a amar sin que seas posesivo. Y yo creo que por ahí tendríamos que empezar. Yo creo que los humanos estamos muy acostumbrados a yo quiero todo ahorita y yo quiero que me des un beso ahorita y yo quiero que me hagas caso ahorita y ahorita pues tengo hambre y, ¿no? Entonces, como que somos muy ensimismados. No sé si me permitas la expresión. Sí. Pero no sabemos respetar límites. No sabemos cuando alguien nos dice, oye, dame tantito chance, ¿no? Dame tantito mi espacio. Y no lo sabemos respetar. Y los gatos vienen a enseñarnos eso. Entonces, yo creo que lo primero es aprender a respetar su esencia, su individualidad, el carácter de cada gato. Con los perros hay más maneras, hay más formas de poder irlos adecuando a nuestro día a día, a nuestros horarios, a nuestra forma de ser, a que sean un... que se integren un poquito más a nosotros. Pero con los gatos no. Con los gatos no. Entonces, bueno, punto número uno, respetar su individualidad. Respetarlos como los seres que son, como su carácter que tiene cada uno. Tú lo sabes, tú. De hecho, ahorita tenemos una pregunta del público. Nos preguntan, ¿cómo le puedo hacer para que mi Michi ya no juegue tan rudo? Bueno, yo creo que ahí sí también aplica un poquito como con los perros. respetando muchísimo y disculpándome con los puristas del comportamiento canino, con el comportamiento felino. Pero yo creo que lo ideal es dejarlo. Somos regreso precisamente a lo que te comentabas. Un segundo. Ay, es que te quiero cargar ahorita porque ahorita te quiero dar un beso. No, a ver, si me acabas de dar un zape, es porque ahorita no quieres que esté contigo. Entonces, vamos a respetar eso y vamos a dejarlo un poquito a un lado. Démosle su espacio y a lo mejor lo que sí podríamos hacer es como que dirigirnos a otra zona y como que no queriendo la cosa, agarrar alguno de sus juguetes favoritos o algo por el estilo, a lo mejor algún premiecito que tengas por ahí que sepas que le encante y redirigir su atención hacia otra zona, ¿no? Hacia otra área, hacia otro momento. Y a lo mejor así hacemos que se le olvide un poquito el enojo y que cuando él o ella quiera, se acerque a nosotros. Y con los perritos, por ejemplo, si llegan a jugar un poquito agresivo, ¿cómo podemos evitar que lo hagan? Ahí también tenemos que ver varios factores. Si están jugando rudo con nosotros o están jugando rudo con otros, con otras personas o con otros perros. Si están jugando rudo con nosotros, es un tema bien común que nos mordisquean mucho. Esta situación se presenta principalmente en los cachorros. Cuando los cachorros son pequeñitos, la manera que tienen de conocer su entorno, sabores, texturas, etcétera, es mordiendo. El problema aquí es que nosotros empezamos a cargar a nuestro perro, le estamos dando besos y nos empieza a morder. Y lo que nosotros hacemos es, en lugar de cortar de taco, esa situación lo que hacemos es que lo empezamos a cargar. Y le empezamos a decir, no me muerdas. Ay, uy, ese sí me mordió, espérate. Y acá el labio acá sangrante, ¿no? Como el de los Simpsons, ¿no? En cías sangrantes, ¿cómo se llamaba? Sí, en cías sangrantes se llamaba. Entonces, y tú sigues y sigues y sigues interactuando con tu perro. Lo que le estás, el mensaje que le estás mandando a tu perro es, vamos a seguir haciendo esta relación. Porque a mí me está gustando. Y aunque tú le estés diciendo no, 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 tu perro, como lo está entendiendo, es síguelo haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es cortar de taco, dejar al perro e irte. Y ahí sí, lo que más funciona es cierras la puerta y lo olvidas. Y así se termina esta situación. Tenemos otra duda de Lisbeth, 8641, y nos dice, Si tengo dos perros, uno cachorro y el otro adulto, pero ambos son alfa, ¿cómo puedo hacer para que socialicen más? Ah, bueno, la cuestión se empieza ahí a subir de nivel. Aquí me gustaría preguntarle es que si primero la edad de sus perros y saber si están esterilizados. Cuando unos perros no están esterilizados, es decir, castrados, estamos en contra primero de la conducta propia y de la esencia propia del perro. Pero vamos mucho en contra de las hormonas que hacen que los perros sean territoriales, posesivos y que cada vez nos estén mandando más esa señal del que manda soy yo. Y empezando a jugar de manera brusca, siempre van a hacerle ver al otro que él es más fuerte, no más dominante. Y eso, bueno, pues también se podría haber traducido con nosotros. Entonces, que nos deje ahí, si te parece bien, que nos deje el comentario y si ya no lo alcanzamos a ver ahorita, más adelante a lo mejor por mensaje directo le puedo ayudar a decirle cómo podremos empezar a solucionar esto. Pero lo primero ahí, mi primer comentario sería ver que estén esterilizados y después tenemos que trabajar por separado con cada uno de ellos para hacer que obedezcan bien nuestras órdenes de alto, quieto y, bueno, sobre todo alto y quieto. Y ya de ahí podremos partir. Ok. Ah, nos dice el cachorro si está esterilizado, tiene un año y el adulto tiene ocho años y no está esterilizado. Bueno, me gustaría que esterilizar al cachorrito, al chiquito. El cachorro sí está esterilizado, el cachorro sí y tiene un año. El adulto es el que tiene ocho años y no está esterilizado. Me perdió un poquito quién es el que lleva la batuta. El esterilizado es el... Bueno, que nos diga quién es el que lleva la batuta, hay que ver ahí, me perdió un poquito, perdón. Aunque los dos eran alfa, es que nos comentaba que los dos eran alfa y ahorita que preguntamos la edad es que el de un año sí está esterilizado y el de ocho años no está esterilizado, pero los dos son alfa. Entonces quiere ella que socialicen más. Ok, tendremos que empezar a trabajar en ambientes separados primero con cada uno para lograr que cada quien de manera individual le obedezcan el quieto. El quieto es fundamental. Cuando logramos que un perro haga un quieto perfecto, el centro de atención nos convertimos nosotros. Cuando ellos, entre ellos mismos, están empezándose a decir, ya, yo mando, yo mando, y le digo a mi mami que, checa mami, qué bien lo estoy haciendo porque le estoy poniendo sus zapes al otro, nada más vamos a crear más confusión. Entonces, cuando queremos erradicar un mal hábito o una mala conducta en un perro, tenemos que restarle importancia a esa situación. Esto lo logramos siendo nosotros, como te acabo de decir, el centro de atención. Entonces, hay que trabajar en individual. Los invito cordialmente a que nos contactemos para que le pueda dar las indicaciones precisas. Pero si hay solución, lo que pasa es que nos desesperamos. Somos muy desesperados los humanos. Sí. Totalmente. Oye, y otra pregunta, ¿qué consejo nos da? Últimamente se ha puesto como muy en tendencia esto de pasear a nuestros gatitos. ¿Qué consejo nos puedes dar al momento de sacarlos a pasear? ¿Qué cuidados debemos de tener? Me imagino que requieren más cuidados que los perritos, ¿no? Entonces, bueno, siento yo, es mi percepción como cat law. Pero, ¿qué cuidados estos necesitan si nosotros lo estamos sacando a pasear? ¿Se tiene que bañar más seguido? ¿O tenemos que ponerle, no sé, lavarle las patitas? ¿Hacer algo en especial? De nada, Lizbeth, esperemos que te haya sido de ayuda. Si no, igual le puedes preguntar en privado también a Croquetón. Y él con mucho gusto también te va a estar atendiendo. Sí, por favor. Mira, hay una situación, tanto con perros y gatos, que los estamos humanizando demasiado. El término, si es que dentro de tus seguidores hay algún veterinario, quizás no me deje mentir, que es la antropomorfización. Está cañona la palabra, pero así va. Y es que les queremos atribuir a nuestros animales de compañía condiciones de humanos. Y muchas veces nosotros satisfacemos necesidades o vanidades propias con ellos. Entonces, les ponemos a los perros sombreritos y les ponemos a las perritas falditas y les ponemos zapatitos y les ponemos varias cosas. A ver, aquí voy a entrar en un área en donde seguramente voy a tener muchos detractores y varios se me van a venir encima. Pero va muy con lo que me preguntas. ¿Sacar a pasear un gato con una correa? O sea, yo tengo amigos que van con su gato en una moto, en una bici, y es increíble. Pero ¿cuántos gatos realmente conoces que hacen eso? Cuando tú ves, me voy a salir un poquito, y me hablan y me dicen, yo quiero enseñar a mi bulldog a que ande en patineta. Le digo, bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar tu bulldog. Es que yo vi un bulldog en internet, en YouTube, que surfea, pinche perro, surfea, y es una maravilla. Pues sí, pero es uno en mil bulldogs, ¿no? Entonces, vemos algo increíble en internet y queremos transmitírselo a nuestro perro, ¿no? O a nuestro gato, en este caso. Entonces, pues los gatos no son de, la mayoría de los gatos, o sea, el 85% o más, 90% de los gatos, no son de que los metas en una bolsa y te los lleves a pasear, y me voy a tomar un café y me llevo a mi gato. Hay algunos que sí lo hacen, y están cómodos, y se sienten felices, y tú los ves felices. El problema es cuando a cualquier animal nosotros le queremos atribuir condiciones o que haga cosas que él no quiere, y que lo queremos forzar. Entonces, ¿hasta dónde debemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta cuando nuestro mejor amigo nos lo permita. Si vemos que nuestro perro, que nuestro gato, ya está empezando a tener una reacción adversa, es momento de detenernos. No debemos de pasarnos de la línea, de la raya, en forzar a nuestros animales, porque cuando nosotros los queremos forzar a hacer algo que ellos no quieren, lo único que nos estamos convirtiendo es en sus enemigos. Y si los tenemos a nuestro lado, si ya viven con nosotros, si ya abrimos nuestra casa y nuestro hogar y nuestro corazón para tenerlos a nuestro lado, ¿por qué vamos a destruir esa relación tan padre, no? Entonces, bueno, sacarlos a pasear, pues hasta donde te lo permita, en cuanto a higiene, baños, etcétera, pues bueno, ahí yo creo que con todo respeto ya me cedería yo la pregunta a algún especialista felino y que nos dijera cómo se tienen que llevar a cabo estos procesos de aseo en los gatos. En los perros, sí, ahí yo soy de la idea de que una vez al mes tenemos que darle su buen baño con un champú especial para perro, para que no le vayamos a provocar algún problema de alergias o algo así en la piel. Tenemos otra duda, el cascabel para los michis. Es una duda, ¿se le puede poner a los michis bebés o no es recomendable? A mí no me gusta, a mí no me gusta y también va de nuez. Por consejos y comentarios de amigos veterinarios, no es recomendable porque el sistema auditivo de los gatos es muchísimo más poderoso que el de nosotros, ¿no? Entonces, cualquier sonidito, tú multiplícalo por 200. Entonces, vas caminando con el cascabelito y imagínate el estrés, el dolor que le estás causando al gato trayendo eso colgado. Nosotros, bueno, normalmente se hace porque es que quiero escuchar por dónde anda, ¿no? Bueno, hay que tomar otras medidas de precaución para saber en dónde anda nuestro gato, pero cascabeles no. Y collares también, collares es bien complicado, es bien sensible ese tema porque los gatos andan por todos lados. Los gatos trepan, quienes tenemos la facilidad de que dentro de nuestra casa hay algún árbol, zonas controladas, van bien, inclusive dentro de la casa, ¿no? Se suben a su rascador o pasan por abajo de la cama o algún sitio y se atoran. Y si tienen un collar que es de hebilla, vamos a decirle, se pueden atorar, se pueden ahorcar y puede resultar en algo bien feo, bien complicado. Entonces, mejor basarnos en los collares que son de imán, ¿no? Y con su plaquita, eso sí. Y, bueno, pues en dado caso que si llegara a atorar, pues este imán se zafa, ¿no? Ante determinada presión se zafa y ya no pasa nada. Otra duda, ¿cómo hago para que mi gato deje de marcar territorio? Nos pregunta Ryzen. Bueno, ahí sí es la esterilización, tú lo sabes, ¿no? La esterilización es básica y entre más jóvenes se haga esto, va a ser mucho mejor. También ya hay muchos productos que están hechos a base de feromonas artificiales que nos ayudan a redirigir tanto los rasguños como el marcaje, ¿no? Entonces, estos son unos líquiditos, son unas gotitas, unas ampolletas que tú las pones en donde quieres que rasque o que, en su caso, pues orine el gato, ¿no? Y entonces, lo que hace es que el gato va y dice, ah, por aquí anduvo otro gato. Y entonces, ahí es donde rasca para que mediante el rascado, y tú sabes, estas feromonas interdigitales que tienen, ahí rasquen y dejen su marca o, en dado caso, su pipi. Y ya no, en tu cama o en tu, ¿no? Claro. Tenemos otra duda de Malumoreno. Dice, ¿cómo se puede manejar la ansiedad a comer? Mi perrita es demasiado hambrienta. Ay, mira, acabo de subir un video porque yo acabo de adoptar hace no mucho un perrito que dejaron abandonado y tiene esa ansiedad por comer, ¿no? Polifagia, polifagia se llama para algunos perritos que parecería que no tienen llenadera, que son barriles sin fondo y que comen y comen y comen y comen ahí. También, haciendo un breve paréntesis, tendríamos que ver con un veterinario si no tiene algún problema por ahí. Hay varios problemas metabólicos, sobre todo, que los incitan a siempre tener hambre y que parecería que nada los llena. Pero el primer consejo rápido es, uno, ver qué está comiendo para ver si es el alimento adecuado. Dos, la cantidad. No por darle más de comer a tu perro quiere decir que se va a satisfacer. Y número tres, hay unos platos increíbles que parecería que son unos laberintos por dentro. Entonces, de esta manera, tú le pones las croquetas al perro y si él se tarda 13 segundos en comer, de esta manera le va a costar más trabajo comérselos y a lo mejor come en 12 o 15. Ahí en mi canal, si me permites hacer gol, que es youtube.com, diagonal, user, diagonal, el croquetón. Ahí acabo de subir hace no mucho un video con mi perro, con mi cachorro, que, o sea, no sabes, es una aspiradora. Y de esta manera he podido controlar que coma más despacio, porque si un perro come muy rápido, jala mucho aire y esto también se convierte en problemas intestinales, exceso de gases y después puede desembocar en otras circunstancias, en otras situaciones. Anita Arzate nos pregunta, ¿qué alimentos de consumo humano se le pueden dar a los perros y gatitos? Ah, ándale. Bueno, pues ahí hay un espectro mucho más amplio, porque tú puedes abrir una lata de atún y se la come el gato y te la comes tú. Puedes abrir una, puedes hacer una de estas latas de pechuga de pollo que vienen enlatadas y se la come él y te la comes tú. Yo creo, yo creo que es encontrar un balance adecuado entre unas croquetas, un alimento de calidad y entre mejor calidad tengan las croquetas de tu perro, que debería de ser su alimento base, es lo mejor. Sabemos que las croquetas de alta gama satisfacen absolutamente todas las necesidades de los gatos. Algunas personas me llegan a decir o dejan comentarios en el canal diciendo de que, híjole, es que por lo que cuesta un kilo de croquetas, le compro un kilo de filete, ¿no? Bueno, sí, pero con un kilo de filete no está satisfaciendo las demás necesidades que tiene de diversos minerales, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, aterrizando unas croquetas dentro de las de mejor calidad que tu presupuesto le pueda dar, mejor, y que lo acompañes con latas también, alimento húmedo, porque sabemos que lo necesitan dentro de su dieta para ayudarles a eliminar bolas de pelo y todas estas cuestiones que tengan más líquido en su sistema digestivo. Unas latas y también dentro de lo que tu presupuesto te permita, yo creo que con una media latita, tres cuartos de lata al día, pues sería suficiente. Para no caer sobre todo en provocaciones de estarle dando de nuestra comida en general, tanto a perros como a gatos, porque sabemos de los muchos alimentos prohibidos tóxicos y que pueden ser inclusive fatales para perros y gatos. No sé si hay alguien más en la audiencia. Muchas gracias, Manu Moreno. Dice que excelente like el que estamos haciendo en estos momentos. No sé si alguien más tenga alguna duda relacionada con sus mascotas. Ahorita estamos contestando las dudas. Michis, perritos, o sea, todas las dudas que tengan ahorita es cuando se están contestando. Y de cualquier manera, bueno, pues aprovecho para que si te llegan, porque yo estoy seguro que hay quienes a lo mejor ahorita no se alcanzaron a conectarte y lo van a ver en repetición. Y que si tienen cualquier duda, por favor, que dejen el comentario contigo y yo voy a estar encantado de que me lo hagas llegar y ayudarles a contestarles. También aprovecho para comentarte a ti, para decirle a toda tu audiencia, que todas estas preguntas, cuando nos llegamos a atorar con algo, yo lo que hago es que voy corriendo con mis amigos veterinarios y hago un video especial contestando cada una de estas preguntas porque mi intención es de que todos ustedes tengan la información verídica y de primera mano de especialistas en cada tema, así no estarnos inundando con fake news que vimos por ahí en un post perdido de Facebook de hace 20 años, ¿no? Tenemos dos preguntas más. Una de jengibre neco y también una de Martita Osita. Empezamos con la de jengibre neco. Dice, probióticos para gatos. ¿Se le puede dar de vez en cuando o solo si lo receta el veterinario? De preferencia si te lo receta el veterinario y esto si es que está habiendo alguna deficiencia en el organismo de tu mascota. Pero son muy recomendables a lo largo de su vida porque está comprobado científicamente que les ayudan en procesos intestinales. Inclusive hay unos nuevos estudios, por ejemplo, que en perros les ayuda a desarrollar más rápido estos procesos cognitivos y que los hacen más, ¿cómo decirlo? Más fáciles de entrenar, ¿ves? Entonces hay muchísimos, muchísimos pros al respecto y es muy bueno. Entonces, repito, quisiéramos darle todo lo mejor a nuestros perros y a nuestros gatos y darles la mejor calidad de vida. Pero yo entiendo que también a veces el presupuesto nos aprieta muchísimo. En la medida de lo posible, dénselos continuamente. Martita Osita nos pregunta, una pregunta, ¿por qué mi perro se orina mucho en su lugar? Si está orinándose en su lugar es porque nos está mandando la señal de que algo anda mal. Tenemos que estudiar el entorno. No puedo atreverme a decir una respuesta específica porque yo no sé si se acaben de cambiar de casa. Me parece ser que te perdimos un poquito. No sé si pudiéramos repetir la respuesta. Por favor. Y también tenemos otra nueva pregunta. ¿Todo se están viendo bien a el croquetón? Nada más soy yo la que tiene un... Me parece ser que te perdimos un poquito. A ver, le vamos a volver a mandar una invitación. Vamos a guardar este live también y vamos a resolver... ¿Hasta qué edad es normal si muerden todo en especial las manos? Y si cambia con el tiempo, también vamos a contestar tu pregunta. Ahorita enseguida vamos a mandarle otra vez solicitud. A lo mejor hubo problemas con el internet. Permítanme, permítanme tantito unos... Ok. Ya hemos invitado de nuevo y... Vamos a esperar tantito a que regrese con nosotros. Justo creo que se perdió su conexión. Se perdió su conexión, pero mientras... Por favor, véanme comentando cuáles son sus dudas. Ahorita que se pueda volver a conectar. Justo ya me dijo que ahorita que pueda conectar se me va a mandar mensaje. Entonces nada más que me mande tantito mensajito. De todas formas, si quieren, podemos hacer otro live en donde estemos contestando todas estas preguntas referentes a las mascotas. Y voy a guardar este live para que también puedan... Para que también puedan volver a consultar sus dudas. Y sobre todo, podamos ayudar a nuestros peluditos y a nuestros gatitos. Sí, justamente, Lucas. Creo que se quedó sin batería. Se quedó sin batería porque sí me contestó que ahorita se conectaba, pero ya se perdió la conexión. Entonces, tantito vamos a esperarnos unos minutitos a ver si puede recuperarla. Bueno, mientras les voy a pedir que por favor... Bueno, ya no se pudo volver a conectar, pero, pero, por favor, déjenme sus dudas y las vamos a estar contestando próximamente en otro live. Malú, queda tu duda pendiente. Ya le tomé screenshot para que podamos contestarla. También, Martita Osita, te voy a estar contestando próximamente. Esta duda te la va a estar... Te la va a estar contestando próximamente el croquetón. Con él, anteriormente ya en YouTube van a poder ver el video. Van a poder ver el video también. Hay un video que no sé si vieron a inicios de año en donde, pues, subimos el mensaje entre el Team Mexicat y el croquetón de... Un gatito, un perrito, una mascota no es un juguete. Y, pues, bueno, próximamente vuelvo a hacer otro live en donde vamos a estar hablando nuevamente, aclarando sus dudas. Sus dudas, Martita Osita. Maru y... Los edits de Abacho y Pushi. Vamos a estarte contestando próximamente esta duda. Para que podamos aclararla. Porque, efectivamente, creo que ya no se pudo conectar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar en este live. Prometo hacer también lives más seguidos con especialistas hablando de diversos temas. Y, este, yo también ahorita estoy esperando... Esperando a ver si se puede volver a conectar. Pero me parece ser que sí. Ya es. Me parece ser que ya no pudo. Porque ya lo invitamos, pero no. Creo que ya no pudo. Ya tampoco pudo contestar este mensaje de WhatsApp. Entonces, creo que sí hubo problemas con su conexión. De todas formas, muchas gracias por estar en este live. Lo voy a dar por finalizado. Lo voy a guardar. Y si en unos minutos puede regresar y me avisa que ya puede regresar, regresamos a estar en vivo. Si no, lo vamos a hacer en los próximos días contestando estas dudas. Y les voy a estar contestando también por inbox sus dudas. De todas formas, ya tomé screenshot de... Ya tomé fotografía de todas sus dudas para que podamos estárselas contestando vía privada. Muchas, muchas, muchas gracias por conectarse. Bye. Tengan una...